Y de ahí venimos la gente de Málaga ahora. Quiero agradecer, como no, al Foro de Medio Ambiente de Málaga ahora, que está haciendo un trabajo fantástico y llevando a las instituciones esas mociones que estamos aprobando. Pero sí quería referirme, hoy vengo del Valle de Atalajil, allí hay siete personas encerradas en el ayuntamiento que están en huelga de hambre, porque hay 40 familias que no tienen agua. Hago referencia a esto que está sucediendo porque es un síntoma más de que las instituciones no están realmente comprometidas con la gente, ni están comprometidas con la vida, ni están comprometidas con la salud, ni están comprometidas con las personas. Es algo que tenemos que estar peleando día a día. Y este tema es algo que poquito a poco estamos y queremos ir metiendo en las instituciones, pero sabiendo perfectamente que lo vamos a hacer con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y aun habiendo aprobado mociones, vamos a tener que estar vigilantes y haciendo un seguimiento constante para que estos temas tan importantes para la vida de las personas, para los cuidados, por fin y en algún día, y espero no muy lejano, podamos conseguir lo que queremos. Bueno, no me quiero extender mucho más porque vamos un poquito justa de tiempo, pero sí quería hacer una referencia a estas siete personas que hoy me comunicaban. De aquí salimos con agua y con dignidad y me ha parecido una consigna fantástica, y una gente muy valiente. Bueno, pues aquí en Málaga, con respecto al consumo de alimentos agroecológicos de proximidad y de temporada, decir que, bueno, que poquito a poco se van armando, vamos teniendo como siete u ocho grupos de consumo, de consumo ecológico. Esos canales cortos, pues, hacen que, bueno, que estos productos ecológicos cada vez estén más cerca de la gente, no solamente porque nos podemos permitir económicamente comprarlo, porque no hay intermediarios, ¿no?, sino también, pues, que podemos acceder a los alimentos de temporada, que hay algo que ya muchas medicinas alternativas defienden, lo que da la tierra en cada temporada es lo que nos viene mejor a las personas de comer y de utilizar. Yo voy a hacer, y también otra cosa importante, nos acerca a la tierra. Aquí los que vivimos en los núcleos urbanos tenemos una necesidad imperiosa de sentir la tierra de vez en cuando. Yo siempre hago una referencia a una frase que Ortega y Gasset hacían en el ensayo sobre Andalucía, donde decía que vivimos en un paraíso y realmente tenemos que aprovechar ese paraíso donde vivimos. Bueno, sobre la red de consumo, que como no puede ser de otra manera, Málaga ahora también está poniendo en marcha una red de consumo, ya que uno de los ejes centrales de su programa es justamente la sostenibilidad y el medioambiente. Pues, de esa red de consumo le voy a dar la palabra a Adán, que nos cuente que es uno de los protagonistas de esta red y que nos cuente cómo lo está haciendo. Muchas gracias. Nada, hola, soy Adán y, como ha dicho Rosa, estamos poniendo en marcha una red de consumo responsable en Málaga ahora. Ahora mismo está Julio, nos trae de su cultivo ecológico una cesta, hay dos precios, 10-15 euros y fruta de temporada y, bueno, y hortaliza de temporada. Estamos funcionando, tenemos un formulario y solo hay que rellenarlo y pedir lo que queráis. Perdonadme, que me pongo nervioso. Pues eso, para seguir luchando por la soberanía alimentaria, por recuperar la soberanía alimentaria y poner en contacto a los consumidores con los productores directamente. Nada, eso que... Pues que os invito a que participéis y que yo lo estoy coordinando, pero que está abierto a toda la ciudadanía y que seguís haciendo que crezca la red y luchando por la soberanía. ¿Dónde tengo que dirigirme para volverme a contar con vosotros? Voy a poner el formulario en el evento de esta jornada y allí directamente podéis entrar y ver cómo funcionamos y... Sí, en el evento de Facebook. Gracias, Adán. Bueno, pues le voy a pasar ahora la palabra a Enrique Maldonado y que nos introduzca un poquito el tema. Yo no sé esto cómo funciona. Habla. ¿Se oye? ¿Se oye? Ah, vale. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo vengo representando de alguna manera a la Consejería de Agricultura. Bueno, como sabéis, en Andalucía pues las competencias en agricultura están sobre todo en las entidades autonómicas, ¿no? A pesar de que, bueno, hay también otras instituciones como son la Diputación o Ayuntamientos que también hacen sus pinitos. Pero, tal como está organizado el TILAO, pues son las autonomías que tienen las competencias en la agricultura. Entonces, pues bueno, yo soy técnico en Málaga. A mí me toca agricultura ecológica y muchísimas cosas más. Desgraciadamente, con los recortes pues uno tiene que hacer de todo. Y, bueno, pues en esa estamos. A parte de eso, bueno, pues mi formación pues he estado siempre por vocación porque me gusta no solamente porque trabajo en ello sino porque lo entiendo y la comprendo y la comparto en la agricultura ecológica desde que estaba en la Escuela de Agrícolas. Después, pues particularmente pues también formo parte de algunas asociaciones y, bueno, pues intentamos hacer lo que podemos en ese sentido. A veces, bueno, pues dentro del entorno nuestro pues no es muy comprendido el tema pero ahí estamos. Bueno, comentaros que ahora es un momento muy importante en el sector ecológico porque se está elaborando lo que es el Plan Andaluz de Agricultura Ecológica. Eso es un plan que, bueno, es un macro proyecto que tiene la Junta de Andalucía a varios años vista y donde tienen cabida pues muchas propuestas que distintas organizaciones, agrarias, consumidores, etcétera, hacen para potenciar la agricultura ecológica. Entonces, lo digo porque es un buen momento pues si tenéis algunas ideas que a lo mejor pues puede ser que estén recogidas ya pero otras puede ser que no, pues me la podéis hacer llegar y podemos intentar que se puedan tener en cuenta a nivel de eso de que la agricultura ecológica en Andalucía pues siga su desarrollo y cada vez pues tenga más implantación, una implantación más estable. Bueno, deciros que a nivel de Málaga pues las cositas que se van haciendo vienen muy determinadas desde Sevilla, como sabéis, no tenemos una gran autonomía provincial en este aspecto, no tenemos muchas posibilidades de movernos pero sí que se hacen pues sobre todo a nivel de ayudas. Como sabéis la administración funciona pues a nivel de ayudas de ayudar pues a agricultores, ayudar a consumidores económicamente o a través de instalaciones y también en el otro aspecto digamos sancionador en el caso pues de cuando hay alguien que se salta las normas o que no cumple lo que es debido. Entonces, en ese sentido pues lo que son las ayudas pues se están haciendo ayudas sobre todo de asesoramiento pues a tanto a entidades como organizaciones agrarias. También se han hecho junto con otras consejerías como es el caso de la Consejería de Educación por el tema de los comedores escolares que hubo un plan muy bonito años atrás pero que desgraciadamente pues no ha habido mucho desarrollo posterior con idea pues sobre todo eso de los niños ¿no? que vayan conociendo lo que es la alimentación sana la alimentación ecológica en ese aspecto pues ahí estamos un poquito estancados eso habría que recuperarlo y después pues fomentar en algunos casos pues lo que son los grupos de consumo pues en Málaga pues tenemos lo de que es la asociación Guadalorce Ecológico que Guadalorce Ecológico que conoceréis seguramente a través de los mercadillos que establecen en distintos sábados y domingos en distintos puntos de la provincia bueno asociaciones como la Breva etcétera entonces ahí pues hay apoyos puntuales que se van haciendo en a través de distintas organizaciones entonces pues en ese aspecto es donde en donde nos vamos moviendo y bueno pues más que nada sobre todo eso que que si estamos disponibles pues para si tenéis alguna propuesta alguna cosa pues que me la hagáis llegar y bueno yo intento transmitirlo a a la consejería porque ya digo que está ahora mismo en fase de de elaboración este macro plan de los próximos cuatro años para para desarrollar la agricultura ecológica en Andalucía y bueno comentaros que a nivel de Málaga pues como sabéis pues hay una gran cantidad de productores tenemos unos productores muy diversos más que en otras provincias sin embargo hay un nivel de fraude importante y eso a la administración pues nos nos decha un poquito y nos hace pensar de hecho pues tenemos constantes denuncias de consumidores que nos hacen llegar que tenemos que hacer inspecciones a determinados agricultores porque se saltan las normas entonces pues eso es importante para un poco para que la sociedad pues debe denunciar estas cosas para para que nosotros podamos un momento también actuar y bueno pues en definitiva también hay otra cosa importante que también se está intentando desarrollar que son pues normativas de canales cortos de comercialización un poco hay muchas ideas pero a lo mejor no está todavía del todo regulado y bueno como sabemos pues hay que cumplir las normas ¿no? como siempre y de hecho los agricultores ecológicos deberían ser los primeros los primeros muchas veces suele pasar que un agricultor ecológico pues cree que no tiene que cumplir determinadas normas que todos los agricultores tienen que hacer entonces es una equivocación porque normalmente siempre un agricultor ecológico entiendo yo que es algo más es un añadido un añadido o un plus que tiene respecto a un agricultor normal entonces pues debe hacer todo lo que tiene que hacer un agricultor normal más pues ese añadido que tiene que cumplir pues para cumplir la normativa europea de agricultura ecológica y bueno por lo demás pues también comentaros que existe una no un registro sino una especie de bueno de relación de huertos urbanos también que que la consejería con idea de fomentar esto pues facilita también existen publicaciones que ya alguna la ha comentado no sé si la habrá comentado Miguel Ángel pero bueno hay una muy interesante sobre guía de huerto urbano que os la recomiendo yo tengo aquí un ejemplar pero también se puede descargar de internet se llama guía para la creación de huertos sociales ecológicos en Andalucía y bueno que la consejería pues hace cositas y sobre todo investigación también a través del IFAPA en fin que se podía hacer muchísimas cosas más y bueno yo creo que hay la misión también de los políticos pues intentar que la administración autonómica pues haga cosas y que no se quede estancada y por mi parte pues no tengo más cosas y cualquier cuestión pues la podéis preguntar y la comentamos muchas gracias gracias Enrique si os parece le damos la palabra ahora a Manuel y después abrimos el debate Manuel Buenas o agradezco que hay acordado de la carta maracitana eso supone un reconocimiento a los ya casi ocho años que llevamos dando la matraca con lo de la cultura alimentaria malagueña y precisamente va en línea con lo que se está planteando aquí que se puede hacer para que en el ámbito local no solamente los productos ecológicos sino otras manifestaciones de cultura autóctona y al final de soberanía local y de poder popular se mantengan voy a decir un par de ideas de introducción y luego pues ya en el debate irán se no quiero ponerme importante veréis el derecho a la alimentación que ha citado antes creo que en alguno de los encuentros internacionales se acabó completando con que efectivamente la humanidad tiene derecho a la alimentación pero culturalmente adecuada porque la alimentación en extracto puede ser pastillita que le demos a quien esté necesitado hay una mención expresa en la última tanda de derechos económicos y sociales en el que se hace mención creo no puedo justificarlo con pelo y señales pero se cita el derecho a la alimentación en un contexto culturalmente la alimentación culturalmente adecuada lo cual significa un reconocimiento a la necesidad de que esa alimentación esté cocinada según las tradiciones locales etcétera aparece un concepto más que no es solo la dieta sino también las maneras de preparar y de compartir de comerse lo que la tierra y las personas producen y eso justamente es uno de los núcleos de pensamiento de la carta malacitana no se trata solo de defender los productos locales sino los productos locales culturalmente aceptados durante muchos siglos ese sería el contexto más general de la dieta mediterránea de la mediterraneidad y aquí en Malaga son las tradiciones culinarias y alimentarias malagueñas o dicho de otra manera como se dice modernamente para ya las clases medias con más posibilidades económicas la gastronomía malagueña en definitiva y la tradición alimentaria de esta tierra esa es la defensa de la carta malacitana precisamente más o menos con los mismos valores que estoy hablando aquí pero el revestimiento dialéctico o de palabras con las que lo expresamos nosotros es la defensa de nuestras tradiciones alimentarias que estamos diciendo lo mismo la soberanía alimentaria mantenerla lo que pasa que también es verdad y lo creemos que es que en el lenguaje que utilizamos la gente o más capas de la población se pueden ver representadas y identificarse con ese lenguaje y eso es importante también si los sectores más concienciados no utilizan un lenguaje que esté más cercano a la sensibilidad mayoritaria de la gente pues seguiremos siendo minoritarios siempre en ese sentido también se ha hecho mención a gestos individuales las actuaciones individuales pueden cambiar el mundo por supuesto pero las manifestaciones políticas colectivas y lo apuntaba Valeria también de alguna forma son las que finalmente acaban decidiendo cuál es el paso siguiente en la historia de la humanidad junto una cosa esa cosa de eléctrica entre lo individual y lo general ahí es donde se apunta también la actividad de la carta maracitana nuestra función hasta ahora ha sido prácticamente viral lo que hemos querido ha sido influir en los partidos políticos y en las entidades que tienen el poder para que lo orienten en determinada dirección de hecho son ya unos de estos años que la propia diputación y no es por competir aprobó la primera moción en la que se consideraba que la cultura alimentaria malagueña era patrimonio de la provincia y que se iba se iba se decía que se iba a hacer no se ha hecho poquito pero sí es cierto que ahora se está haciendo una política institucional en la que se defiende lo local por malamente que se esté haciendo y con todo pero ya hay una acción que hace cuatro años no existía hace cuatro años en Málaga no había ni sabor a Málaga ni había actividad de la diputación echándole tanto dinero en fin ferias etcétera y bueno algo tuvimos que ver en todo eso dicho de otra forma coincidimos y lo que sostenemos es que parte importante muy importante de nuestra actividad de nuestra energía debe orientarse hacia la acción política por supuesto local pero también autonómica que es donde muchas de las cosas que aquí ocurren se deciden en Sevilla y en las políticas andaluzas muchas por no decir la mayoría y ahí llegamos a la idea de la soberanía alimentaria también por hacer un matiz en Occidente en el mundo occidental no nos podemos plantear creo la soberanía alimentaria como se había planteado por vía campesina y desde o vista como se ve desde las sociedades latinoamericanas por una razón muy sencilla y me parece que esta parada puede por lo menos plantear este asunto Andalucía y si no que me corrija el especialista una de las mayores o si no la mayor productora de productos agrícolas de Europa en esa hora sin embargo a la hora de consumir la que menos luego eso no refleja una contradicción donde está la soberanía alimentaria para que sirve producir si luego no se va a comer aquí lo que estamos produciendo son mercancías entonces creo que en occidente el tema de la soberanía alimentaria hay que plantearlo no como una cuestión campesina sino como una cuestión ciudadana el sujeto político de la soberanía alimentaria aquí son fundamentalmente los que compran los productos que son los que obligarán o decidirán qué es lo que se planta en el campo porque la situación vital del campesinado y las circunstancias históricas aquí son completamente distintas y en ese sentido la izquierda que ha ido repitiendo como un mantra la consigna de soberanía alimentaria creo que no ha hecho los suficientes esfuerzos de adaptación teórica de esa idea en occidente creo que hay que revisar y acabar ultimando muy bien qué significa la lucha por la soberanía alimentaria una de las cosas que significa precisamente es mantener las tradiciones creo las tradiciones alimentarias propias etcétera y otros y eso exige un esfuerzo añadido muy serio de formación alimentaria de la ciudadanía que está ahora mismo bastante bastante verde cuando un niño sale de la escuela de la ESO no tiene ni idea de qué hacer con una estantería de un supermercado no sabe de aceite no sabe de su de su alimento y un poco más tarde están ya prácticamente o pueden estar en la universidad y pueden estar prácticamente medio independ bueno ojalá medio independizándose bueno y ya termino apuntando algunas de las cosas que cómo profundizar en fin lo que se plantea aquí el tema de la formación es decisivo capital y significa actuación a nivel autonómico y eso se nos está escapando y eso significa también que fundamentalmente los partidos de izquierda los de las derechas no lo van a hacer se tomen en serio para incidir desde el Parlamento en el tema tan llevado y tan traído de creo que la asignatura y si no esa otra y si no por otro mecanismo cuando un niño salga un niño y una niña salgan de la escuela con 16 años en algunos casos se está planteando aumentar también algún año más lo de la permanencia obligatoria en el sistema educativo pues más tiempo habrá pero salir del sistema educativo teniendo asumidos principios elementales de cultura alimentaria básica para poder moverse en el mundo que nos está tocando vivir una acción política decidida por parte de los grupos políticos es decir no puede ser que en el tiempo que estamos y con la incidencia la terrible incidencia que está teniendo en la salud pública la mala alimentación y la mala en fin las malas prácticas de producción de alimentos etcétera etcétera porque y si no que lo diga Nicolás Olega mañana o que lo diga cualquiera que pueda por donde van los niveles de cáncer de esto de lo otro el estado de salud provocado por estas formas de producir y de consumir es un desastre cuando más dinero tenemos cuando más estado de bien se hay pero resulta que no estamos es una paradoja histórica impresionante pues los partidos políticos tradicionales no tienen encajado como categoría política y por tanto su desarrollo el desarrollo en sus programas es mínimo ahora empiezan a espabilar algo la alimentación y la cultura alimentaria y es la vida de la que no la estamos jugando ahí pero no hay no hay desarrollo programático porque no existe como categoría política lo de la cultura alimentaria por primera vez hay que decirlo en esta pasada elecciones municipales el partido socialista obrero español introdujo un apartado de cultura alimentaria con medidas que la había que la habíamos conversado inspirada en la propuesta de la carta malacitana también estuvimos hablando con Isabel allí en el palo en la esta del palo y parte de la esa pues quedó recogida en el programa vuestro bueno pues yo creo que con eso ya tenemos bastante para alimentar bueno pues gracias Manuel si os parece pues podemos abrir el debate y bueno aprovecha que tenemos aquí a estas dos eminencias vamos a sacarle todo el partido que podamos yo voy a empezar si os parece y de camino pues ya tengo el micro en la mano ya lo voy pasando porque como he dicho antes Antonio no ha podido venir por lo que por lo que he comentado ¿no? de que su enfermedad no se lo ha permitido y claro faltaba ahí en esa silla alguien que contara un poco la perspectiva en primera persona de alguien que sabe que lo que le pasa que no le permite vivir con dignidad ni con libertad porque es así se debe a lo que acaba de decir Manolo ¿vale? o sea y a todo lo que estamos tratando aquí hoy ¿no? y entonces claro tal como él me lo contaba a mí bueno yo quería comentar un poco cómo viven las personas que tienen este tipo de enfermedades ¿no? que ya no lo podemos imaginar porque con cáncer de mama por desgracia seguro que en esta sala conocemos la mitad de las personas que estamos aquí conocemos a alguien muy cercano ¿no? que tiene esa enfermedad pero la fibromialgia en concreto o la sensibilidad química múltiple que son las que directamente están más relacionadas bueno no sé si más mañana cuando escuchemos a Olea ya veremos que no es tan claro que esas sean las más relacionadas con el consumo de plaguicidas involuntarios en cantidades mínimas y por debajo de los límites que máximo de la ley ¿no? pero es una enfermedad que no le reconocen a estos enfermos hoy en día en el sistema sanitario público la seguridad social cuando esta persona va a urgencia o va al médico de cabecera le dice que la fibromialgia a él se lo han dicho personalmente la fibromialgia eso no existe eso no está reconocido como enfermedad además los síntomas son una mezcla de síntomas hoy estoy muy cansado hoy por ejemplo lo que tiene son unos fuertes dolores articulares y reumáticos y no sé qué que tú vas al médico y lo que te da es analgésico y eso es lo que le recetaban a él ¿vale? nada más el diagnóstico de esa enfermedad ya es muy problemático en el sistema sanitario público y no digamos ya la sensibilidad química múltiple porque los síntomas que manifiestas es que si tú entras en una sala donde a lo mejor alguien se ha puesto un desodorante que es el del anuncio de la tele ¿vale? o una colonia que es tal o hay un ambientador simplemente un ambientador flotando en el aire esa persona no puede entrar en esta sala porque empieza a sentir náusea y los ojos se le hinchan y hay una serie de reacciones que parecen alérgicas y que en realidad no son alérgicas es simplemente intolerancia a la presencia de ningún producto o compuesto químico de síntesis en su organismo ¿no? y son ya digo lo principal de todo era saber cómo esas personas y es una lástima que no lo podamos conocer aquí hoy viven ese día a día sabiendo que y esa es la situación que quería contar ahora ya en primera persona mía porque yo soy hijo de una persona con cáncer de mama con dos operaciones y con mastectomía y de una persona con Parkinson ¿vale? ya avanzado además y desde hace ya ocho años lo cual en fin cuando hemos puesto el tráiler yo no menos mal que no era la película o sea yo no puedo ver esa película concretamente yo no o sea mi padre y mi madre son justamente el 50% de las enfermedades que queríamos tratar en estas jornadas es Parkinson que hacen de mama fibromialgica y sensibilidad química múltiple son cuatro enfermedades directamente causadas en un 90% por plagicidas presentes involuntariamente en cantidades mínimas diariamente y en cantidades por debajo de los máximos que establece la ley para cada uno de esos plagicidas con lo cual digo esto y lo repito porque no hay forma de que alguna vez si no cambiamos la legislación y si la acción no se convierte en acción política nuestra acción como consumidoras y consumidores no va a haber forma de conseguir que haya un límite porque como decía Olea en una de sus conferencias o tú chupando una manzana caes redondo muerto al suelo o nunca jamás se van a poner en marcha medidas de prevención o medidas de sinquiera prohibición que es lo que debería de existir de la mayoría de los productos químicos sintéticos que se utilizan como fitosanitarios no solo en la agricultura por cierto sino también en la jardinería urbana ¿vale? y entonces nada eso quería yo quería empezar lanzando esto en el sentido de que esa frustración e impotencia que sentimos las personas cercanas yo no la sufro claro pero me lo puedo imaginar también ¿no? y lo vivo muy de cerca por la ya te digo afinidad familiar esa frustración e impotencia la transformemos en esperanza la transformemos en acción política cuando digo política no digo política partidaria electoral que también sino política cotidiana que es de lo que hablaba antes Miguel Ángel en la primera intervención que todo cuando tomamos las decisiones de consumo cotidianas en el día a día simplemente en la verdulería estamos defendiendo y no estamos construyendo nosotras y nosotros uno de esos modelos que él nos ha contado anteriormente o de estos otros modelos que causan este sufrimiento tan grande que no permite vivir ni con dignidad ni con libertad a cada vez más número de personas y yo quería eso por ahí soltarlo ahí y ya con si os parece eso debate para ti